hola legionarios bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver tres derribos a partir del agarre del tobillo cuando entramos y llegamos al tobillo hay demasiadas pero demasiadas formas para definir la técnica aquí lo que vamos a hacer es simplemente tres explicaciones sencillas de tres formas diferentes para usted derribar a su oponente uy me salió con rima y todo recuerden que la idea es que usted a partir de este vídeo se vaya a entrenar y lo practique lo primero que debemos hacer es llegar al tobillo lo podemos hacer de muchísimas formas la primera de ellas es podemos hacer un jalón de brazos y llegar al tobillo a dar la cabeza fíjalo el tobillo podemos hacerlo de frente y lo busco en el caso que vamos a suponer que ya llegamos al tobillo ya controlamos el tobillo del oponente él me va a estar haciendo una defensa yo me levanto y lo que necesito hacer es esa pierna de apoyo quitársela una forma es voy aquí a bloquearlo mientras con mi brazo y mi cuerpo voy hacia adentro aquí listo entonces estoy acá voy con mi cabeza el movimiento que hace mi cabeza mientras barro allá este este tiene que ser fuerte junto con la cabeza aquí y cuando caemos tiene que ser continuo porque él me va a buscar y yo lo voy a buscar pues aquí y si yo tengo el control del tobillo no lo suelto aquí de la pierna y no lo suelto tengo la oportunidad de ir por él una forma que podemos hacer para evitar eso el contraataque de mi oponente porque lo va a hacer tenga en cuenta él me va a contratar contra atacar una de esas formas es lograr liberar el brazo yo logro liberar el brazo y que es difícil porque me lo tiene que agarrar pero si yo logro liberar el brazo para venir aquí y golpear con mi codo y mi cabeza este movimiento la calle tiene que hacer porque si yo muevo la cabeza estoy moviendo todo mi cuerpo lo voy aquí y ya él no tiene como como venir hacia mí porque no tiene el brazo y aquí yo le controlo el tobillo normalmente cuando vemos una técnica puede ser virtud de quien ataca o derrote quien defiende en esta ocasión para este derribo de tobillo vamos a aprovechar un grave error de mi oponente entonces sabemos que cuando yo tengo el tobillo aquí la primera defensa que debe hacer es este brazo porque con este brazo que me puede hacer bajar el hombro sacar el pie y bueno en fin esa es la primera defensa si él no la hace si se queda ahí esperando ahí no sé que ahí era y no está haciendo nada listo entonces lo que yo puedo aprovechar es ese movimiento para hacer una barrida hacia arriba el tobillo tengo el control del tobillo aquí y simplemente lo barro y lo pongo en el vídeo que vemos aquí el oponente estaba llegó al tobillo y estaba aquí de frente estaba aquí y el oponente tenía este error gravísimo aquí sin buscar ningún control entonces fue sencillo si estoy aquí de frente lo que hago es pasar el tobillo aquí hacia acá mientras giro con los pies giro saco y voy para arriba aprovechen el error del oponente si no busca hacer la defensa la tercera forma de derribar desde el tobillo ya la hemos explicado en el canal si quiere ver más detalles y ver esta técnica a profundidad lo invito a que vaya a ver el vídeo donde lo explicamos completo pero vamos a hacer un breve resumen entonces nuevamente llegó el tobillo esta normalmente funciona cuando mi oponente es más alto porque tengo más oportunidad de hacerlo entonces me está defendiendo yo lo que voy a hacer es buscar buscar acercarme aquí abrir el espacio para meterme aquí hacia abajo aquí y en esta forma míralo como ya lo tengo para taclear y entonces tengo el tobillo lo voy a subir lo más que puedo normalmente también se hace aquí para subirlo lo más que puedo si tiene mucha flexibilidad pues que no se va a tumbar desde aquí pero entonces ahí yo abro el espacio abro el espacio el metro de abajo y desde aquí lo puedo taclear puedo barrer o como quiera así que bueno luchadores yo espero que este vídeo les haya gustado vuelvo y les repito la idea es que usted después de este vídeo se vaya a practicar no pretenda que con una simple explicación en internet ya todo le va a salir y va a ser muy fácil eso no es así y si quiere ver más contenido de lucha olímpica lo invito a que según hasta legión de campeones porque recuerden que donde un lobo fracasa dos triunfan y nos vemos en un próximo vídeo y